Y vamos a arrancar con esto, porque otro mensaje demoledor de Cristina Fernández de Kirchner para Alberto Fernández. Y la pregunta, ahora van a entender por qué, es si Cristina cree que el gobierno de Alberto Fernández puede terminar como el gobierno de Raúl Alfonsín, en medio de una hiperinflación, una crisis total y el adelantamiento, el traspaso del mandato constitucional. Recuerden que Alfonsín termina su mandato en medio de una hiperinflación en julio de 1989, seis meses antes tiene que entregar el mando a Carlos Menem. Obviamente las elecciones no eran en octubre en aquel entonces, sino eran en mayo. Pero, ¿por qué digo esto? Porque ahora van a ver el sábado, el 2 de abril, el día en el cual se recuerda a los caídos en Malvinas, un día muy especial para la Argentina, no solamente la vicepresidenta no aceptó un acto conjunto con el presidente de la nación, hicieron actos separados, sino que en el acto en el cual estuvo la vicepresidenta en el Congreso, junto a Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, un acto en el cual se entregaron distinciones a empleados del Congreso excombatientes de Malvinas. En ese acto, Cristina le recomienda a Alberto Fernández este libro y dice que es de una extraordinaria actualidad. El libro se llama Diario de una temporada en el quinto piso, del sociólogo Juan Carlos Torre, y cuenta la experiencia, desde el punto de vista económico, del gobierno de Raúl Alfonsín, y alguno puso por ahí Diario de una temporada en el infierno, porque la situación era dramática desde el punto de vista económico, y terminó muy mal, como saben, terminó en la hiperinflación. Ahora, fíjense, Cristina recomendándole a Alberto Fernández, justo en el día del cumpleaños de Alberto Fernández, el sábado, este libro, y ahora vamos a tratar de interpretar el mensaje demoledor de la vicepresidenta para el presidente de la nación. Hoy se lo mandé de regalo al presidente, para que después la vocera nos diga que no le regaló nada el cumpleaños. Porque después ya veo el lunes, miren si será mala la vicepresidenta, que ni siquiera le da un regalito el cumpleaños. Así que le mandé el libro, que es muy interesante. No, no, por favor, pongamos el completo, completo, completo. Pongamos el tape completo de un minuto, ocho segundos, en el cual la presidenta no solamente recomienda el libro, sino que dice por qué lo recomienda. A ver si tenemos el tape completo, por favor. Es el link que envió Alejandra, exactamente ese, de un minuto, ocho segundos, porque me ahorra la introducción, y después quiero contar efectivamente qué dice el libro, que yo lo leí hace algunos meses, y tengo muchas cosas para decir al respecto. Por favor, vean por qué este es un mensaje demoledor para Alberto Fernández por parte de la vicepresidenta. Yo les voy a recomendar un libro que se lo recomendó al presidente y que todavía no lo leyó al presidente de cada Cámara de Diputados al respecto. Es un libro que se llama Diario de una temporada en el quinto piso. Relate, es una crónica histórica, no es una obra literaria, no va a ganar ningún premio Nobel, pero es un libro que relata las experiencias del primer gobierno democrático del 83, del presidente Alfonsín, y los distintos equipos económicos que lo sucedieron. Y... Pequeña... Lo vas a leer, me dijiste. Bien. Hoy se lo mandé de regalo al presidente para que después la vocera nos diga que no le regalo nada el cumpleaños. Porque después ya veo el lunes... Miren si será mal a la vicepresidenta que ni siquiera le da un carrito el cumpleaños. Así que le mandé el libro, que es muy interesante, y de una extraordinaria actualidad. Bueno, ahí está el mensaje de Cristina Fernández de Kirchner. Por eso saco todo el tema de la cáscara, el folclore, lo que todos se agarran, de que si será mal a la vicepresidenta, el mensaje para la vocera Gabriela Cerruti... Bueno, todo eso es cotillón. Todo eso no tiene relevancia, son personajes menores y no tienen ningún tipo de relevancia. Lo que tiene relevancia es la recomendación que le hace Cristina al presidente de la Cámara de Diputados, a Sergio Massa y fundamentalmente al presidente. Y ahora van a ver por qué tiene relevancia. Porque el mensaje que le está enviando Cristina al presidente es así como vas con esta negociación que hiciste con el Fondo Monetario, terminás en una crisis total, en una crisis final. Y la pregunta es si también la vicepresidenta piensa que puede terminar una crisis tan grande que incluso signifique adelantar el mandato constitucional del presidente, así que no pueda llegar al final del mandato del 10 de diciembre del 2023. El libro, como les decía, cuenta por parte de Juan Carlos Torre, del muy reconocido sociólogo que fue asesor del equipo económico de Juan Surruil, que es el segundo equipo económico de la gestión Alfonsín. Un equipo económico en el cual estaba además de José Luis Machinea, que después fue presidente del Banco Central, el viceministro Adolfo Canitroth, Mario Brodersson. Es decir, un equipo económico del radicalismo que, si se quiere, tenía ideas mucho más modernas respecto a lo que había sido el primer equipo económico de la gestión Alfonsín entre el 83 y el 85, que había sido comandado por Bernardo Grispum, que era un referente del radicalismo y que en los dos primeros años de gestión, frente a una herencia atroz dejada por la dictadura militar, no solamente en términos de endeudamiento, sino de derrumbe del salario real, una situación dramática desde el punto de vista de los reclamos salariales, de recomposición de poder de compra y demás, había ensayado una fórmula en la cual, bueno, seguían todos los desequilibrios de la economía, déficit fiscal y demás, y se trataba de que los salarios no perdieran frente a la inflación. Y eso generó en los dos primeros años de Alfonsín una situación muy dramática para el expresidente Alfonsín, que era que ya en abril-mayo de 1985, es decir, poco más de de dos años o menos de dos años, un año y medio de su gestión, el gobierno estaba prácticamente terminado o acabado desde el punto de vista económico. Y así lo reflejan Torres, que cuenta todas las impresiones que había en los distintos dirigentes del radicalismo, el propio Alfonsín, lo que pensaba Zuruí, lo que pensaba el equipo. Es decir, en el 85 ya tenías 25, 30% de inflación mensual, mensual, y Alfonsín, que tenía que lidiar con la amenaza de los militares, con justamente por ese tiempo el juicio a la Junta, militar, a las Juntas, bueno, en medio de todo eso estaba en una situación de encrucijada total desde el punto de vista económico porque la inflación se comía todo, iban a una hiperinflación directa, 30% de inflación mensual, mensual. Creo yo una situación incomparable como la actual, totalmente incomparable desde el punto de vista de las variables macro, de cómo jugaba el FMI y de lo que pasa con las commodities y los dólares que ingresan a la Argentina vía exportaciones del complejo Sojero, es decir, desde el punto de vista de lo que sucede hoy en el mercado de capitales del mundo, al cual la Argentina no excede pero hay dinero barato para todo el resto de los países, es decir, algo totalmente incomparable. Y tan incomparable que el equipo de Zurruil lanza el famoso Plan Austral el 14 de junio de 1985 un plan que tenía un componente ortodoxo que era un ajuste fiscal acordado con el Fondo Monetario, menos de lo que el Fondo quería pero un ajuste fiscal acordado con el Fondo Monetario y un componente heterodoxo que se conoció el mismo día del anuncio que era un congelamiento de precios y salarios. El plan austral en los primeros meses funciona desde el punto de vista de frenar esa dinámica inflacionaria del 25-30% mensual. Tanto es así que pocos meses después Israel lanza un programa muy similar que contiene un componente ortodoxo de un ajuste fiscal y monetario muy grande y al mismo tiempo un componente heterodoxo de un congelamiento a un semicongelamiento de acuerdo de precios y salarios. Obviamente como ustedes saben el final de la película en Israel eso funciona porque persisten en el equilibrio fiscal y monetario y eso derrumba la inflación en Israel después de un tiempo bastante prolongado no es algo que se hace de la noche para la mañana en la Argentina lo que le permite a Alfonsín es ganar tiempo para su gobierno porque venías de 25-30% de inflación mensual y en julio de ese mismo año la inflación da 6,2% y quiero mostrarles las diferencias respecto a lo que sucede hoy que cuando da 6,2% la inflación en julio al mes siguiente de lanzarse el plan austral machinea y su ruil lloran es decir lloran de alegría de que la inflación se desaceleró al 6,2% lo cuenta Torres en su libro yo esto no lo sabía digo no lo sabía yo he tenido la fortuna cuando me inicié como periodista económico y todavía no era economista a principios de los 90 yo me recibí en el año 95 durante por lo menos dos o tres años tuve la posibilidad de dialogar todos los viernes con Juan Surruil en el semanario económico del economista que conducía Juan Radonjic que había sido secretario de información pública en el gobierno Alfonsini que era muy amigo de Surruil entonces un grupo de economistas entre ellos estaba por ejemplo Ricardo Delgado un economista hoy muy reconocido nos reuníamos yo era estudiante de economía nos reuníamos todos los viernes a discutir de economía y entre otras cosas por qué había fracasado el plan austral el plan primavera las hiperinflaciones estábamos en el inicio los primeros años de la convertibilidad de Domingo Cavallo el año 91 92 93 lo que este libro muestra es la trastienda es decir porque nosotros los economistas podemos discutir de los programas económicos pero cómo se toman las decisiones en el poder están contadas en este libro y la verdad que es fantástico de ese punto de vista tanto es así que Zurruil no quería que se publicara este libro porque se cuentan intimidades como que Machiné y Zurruil que después terminan en la hiperinflación cuando ven los primeros resultados de bajar la inflación del 25-30% mensual al 6% lloran lloran para que se den una idea sobre todo los más chicos de la diferencia abismal que hay con el actual presente actualmente la inflación en marzo muy probablemente de 6% y no creo que Guzmán vaya a llorar de alegría por el 6% está casi con un pie afuera del ministerio porque está dando 6% a la inflación mensual ahora volvamos al principio Cristina ¿cuál es el mensaje que le envía Alberto Fernández diciéndole que tiene que leer este libro? bueno lo que interpretó el presidente y yo también interpreto exactamente lo mismo está volcado en una nota que hizo en Infobae Román Lechman en esa nota Román Lechman pone declaraciones del presidente a su entorno que es un recurso muy habitual cuando uno tiene el acceso directo al presidente pero queda a su entorno como uno confía efectivamente como se hizo esta nota de Román Lechman esto es lo que opina el presidente lo que dijo la vicepresidenta ¿qué es lo que dice Alberto Fernández de la recomendación que le hace la vicepresidenta de que lea este libro? ya le escuché hablar de ese libro me lo comentó ella compara la época de Alfonsín con lo que hicimos nosotros con el FMI esa comparación me parece un disparate esto dice el presidente para que tenga una idea de dónde están parados en este momento en la relación personal y sobre todo en la visión que tienen sobre la realidad y sobre el futuro el presidente y su vicepresidenta agrega Alberto Fernández contestándole a Cristina ella hace una lectura antojadiza del libro que cuenta con el desorden económico de Alfonsín y cómo el FMI ponía las exigencias nada de lo que pasa hoy en la Argentina dice Alberto Fernández ahí podemos decir y ahora vamos a contar que efectivamente ha habido exigencias del FMI en el acuerdo que se acaba de cerrar y que hay verdaderamente una situación muy muy delicada que el presidente debiera tratar de entender respecto a cómo vienen las cosas para adelante y dice Alberto Fernández respondiéndole a Cristina trata de justificar su posición ante el acuerdo con el fondo recurriendo un libro que habla de otro mundo solo está manipulando el contenido de ese libro insólito esto es lo que le responde Alberto Fernández a Cristina ahora vamos a analizar con Sergio Doval qué está pasando porque están jugando con fuego en la cúpula del poder están jugando con fuego qué le pasa qué le pasa a la vicepresidenta que no puede contenerse en un acto por Malvinas en ese espacio le tira por la cabeza este libro a Alberto Fernández ahora lo que yo quiero contar también es que la vicepresidenta tiene un problema de comprensión muy grande por lo menos de los temas económicos yo lo he dicho siempre Cristina puede saber cómo se arma políticamente y demás pero de economía no entiende nada pero nada y tanto es así que lo que piensa Cristina de economía es lo que le dicen de un lado y del otro y quién la convence mejor de las cuestiones económicas le pasó con Martín Lustó le pasó con Cristiano Ratazzi le pasó con Guillermo Moreno le pasó con Axel Kicillof Cristina tiene con el tema económico un problema muy grande respecto a siempre pensar que existe la misma receta para cualquier coyuntura y digo esto porque en el libro no sé si la vicepresidenta entendió bien pero en el libro el equipo de Zurruil Canitrod Machinea era el equipo que en el 85 estaba tratando de que la economía no se vaya a la hiperinflación el equipo con el cual la economía iba directo a la hiperinflación era el equipo anterior tanto es así que Juan Carlos Torres que obviamente era parte de ese equipo cuenta ahí que el gran problema que tenía ese equipo era la incomprensión respecto a lo que estaba sucediendo dentro del propio partido radical y dice este era un gobierno que llegó en diciembre del 83 cuenta Torres con el mandato de mejorar los salarios reales mejorar el empleo mejorar la situación económica que había dejado la dictadura y por eso el mandato básico era que los salarios le ganen a la inflación y que la tasa de interés sea real negativa esté por debajo de la inflación para estimular el consumo lo que cuenta Torres en su libro y lo dice 20 veces sobre todo porque son no lo cuenta hoy respecto a lo que ocurrió en el pasado cuenta lo que él pensaba en ese momento y los informes que hacían en ese momento en cada una de las reuniones lo que cuenta es que Alfonsín se encuentra con el drama político enorme en el inicio de la democracia no estamos hablando de presidente y vicepresidente que están jugando con fuego total no les importa porque saben que la democracia en la Argentina está totalmente consolidada estamos hablando de un presidente como Alfonsín que a un año y medio de haber terminado la dictadura más feroz de la Argentina estaba lidiando con un problema económico que era en ese momento dada las fuerzas políticas y la situación de endeudamiento y la renegociación con los acreedores privados y con el FMI casi insalvable porque el peronismo estaba del otro lado diciéndole pero que pasa que no vienen los aumentos salariales y suben la tasa de interés para tratar de controlar la inflación le estaba pidiendo el peronismo que vuelque dinero a la calle y estaba del otro lado y Alfonsín había denunciado el pacto militar sindical en su momento y todo eso pero bueno lo que me parece que Cristina interpretó mal es que el plan austral que Alfonsín da el visto bueno al plan austral y le dice a su ruil acá en el libro en ese momento no escrito posteriormente sino que le dice en ese momento en reuniones privadas Juan vos no te vas de este gobierno su ruil se quería ir es alguien que nunca tuvo vocación digamos de política ni de nada vos no te vas porque no solamente salvaste este gobierno sino salvaste la democracia pero por qué porque si la hiperinflación llegaba en el 85 Alfonsín no llegaba al 89 se acababa el gobierno radical y se acababa obviamente el primer mandato constitucional del regreso de la democracia lo que logra el plan austral es comprarle tiempo a Alfonsín es decir lo que logra es que efectivamente la inflación se desacelere eso genera en un primer momento esa estabilización después de ganar la elección del 85 y lo que logra es que efectivamente por algunos pequeños meses no sé si vieron la tormenta perfecta que en un momento hay una especie de sosiego en la tormenta y ven un rayo de sol y dicen nos salvamos y en ese momento Alfonsín habla del tercer movimiento histórico y habla de un montón de cosas que obviamente hablan todos los gobiernos cuando creen que la tienen que controlaban la situación bueno lo que logra efectivamente es tener que el primer gobierno constitucional en el regreso de la democracia pueda ganar frente al peronismo la elección de medio término la primera elección de medio término después la situación se desbosca fundamentalmente se desbosca desde el punto de vista fiscal y monetario y esto lo cuenta también Torre en el libro es decir estaban todas las empresas públicas estatizadas y el partido radical que dominaba YPF o distintas empresas públicas cuando iban a ver cómo estaba el gasto público gastaban cualquier cosa digamos y había un desborde que después era muy difícil de sostener dentro del ministerio de economía y ese desarme desde el punto de vista fiscal y monetario comparo con Israel implica que bueno después viene en el 87 un intento desesperado por salvar al plan austral que es el plan primavera y la historia conocida lo que me llama la atención de la vicepresidenta es más allá de que efectivamente se cuenta también de manera descarnada cómo los funcionarios del FMI se imponen condiciones en una negociación y eso ocurrió efectivamente con ese equipo se cuenta cómo machinea en las negociaciones muchas veces lo pasan por arriba más allá de que se cuenta cómo funcionarios de la administración creo que la administración Reagan en ese momento venían a la Argentina con el apoyo que tenía el equipo económico fundamentalmente del presidente de la Reserva Federal que era Paul Volcker pero funcionarios de la administración norteamericana venían a la Argentina asesores no estoy hablando de subsecretario de Estado o funcionarios importantes pero son los operadores que siguen viniendo a la Argentina se reunían con el presidente con el ministro de Economía y le decían a Alfonsín no se preocupe por los militares de eso nos encargamos nosotros enviándole el mensaje de que trate de ordenar la economía que de los militares se encargaba a Washington diciéndole que si no había una veña desde Washington no iba a haber un nuevo golpe de Estado en la Argentina es decir más allá de todas esas cosas que muestran efectivamente cómo se maneja el poder en la Argentina porque efectivamente se maneja así a mí me llama mucho la atención insisto la interpretación que hace la vicepresidenta siempre sesgada de este texto que puede tener obviamente la visión defensora del equipo económico de Surruil porque Juan Carlos Torre era integrante de ese equipo pero también muestra lo que era la realidad económica social y política del país y como en algunos momentos Alfonsín tuvo que asumir que tenía que pagar costos políticos para que la situación no se desborde y no termine la hiperinflación en el 85 como el 26 de abril del 85 convocando a una plaza de respaldo de la democracia de la democracia en la cual fue toda la militancia radical porque justamente eran los días de la como les decía del juicio a las juntas y eso generaba muchas presiones de los militares Alfonsín sorprende anunciando la economía de guerra y de esa manera le da un apoyo que hasta entonces no tenía el equipo de Surruil y un volumen político al equipo de Surruil para avanzar con la negociación y el plan de ajuste con el Fondo Monetario aunque después tenía la sorpresa y el componente heterodoxo del congelamiento de precios y salarios pero lo que me llama mucho la atención es si la presidenta cree que efectivamente la actual coyuntura es muy similar entonces yo insisto creo que pueden juguetear en el poder desde el punto de vista democrático que una vicepresidenta lo esté bulleando se dice ahora haciéndole bullying permanentemente al presidente que esté menoscabando su autoridad todo eso se puede justamente porque tenemos una democracia consolidada y obviamente eso no es algo privativo a Cristina ni a Alberto Fernández sino a todos los argentinos que han dejado en claro que todos quieren jugar desde la extrema derecha a la extrema izquierda dentro del sistema democrático ahora lo que me llama mucho la atención es que si la vicepresidenta tiene una noción de que la situación es muy compleja esté proponiendo en el corto plazo soluciones o recetas o ideas que uno tiene tiende a pensar que si no se miden bien pueden terminar en un desborde mayor que el actual está claro que yo conté que yo estaba en la facultad de ciencias económicas a principios de los 90 ya se habían ido todo el equipo de su ruido se había ido del gobierno estábamos en la convertibilidad y que yo le cuestionaba siempre a can y trot como habían hecho este acuerdo con el fmi entonces can y trot que era un personaje fantástico y además un economista de stanford un economista fuera de serie que escribió todos los papers que estudiamos hace mucho tiempo ya respecto a procesos de estabilización no solamente en la argentina sino también en el exterior me decía Montenegro vos decís eso pero cuando te estás ahogando en el medio del río y pasa una lancha de narcotraficante ¿no te vas a subir? en la idea de así estaba el gobierno de Alfonsín si Alfonsín en ese momento no acordaba con el fondo y a partir de eso conseguía el respaldo de los bancos acreedores se terminaba el gobierno de Alfonsín a dos años de haber asumido y dejado atrás la dictadura militar porque el peronismo y ahí sí se ha democratizado el peronismo y ha entendido el juego de la democracia y yo soy de los que piensan que hoy hay visiones muy gorilas respecto al peronismo pensando otras cosas pero el peronismo en ese momento salvo un sector que claramente apoyó a Alfonsín frente a las asesoradas militares y demás la renovación la llamada renovación del peronismo y que hoy suena algo viejo pero entonces era la renovación del peronismo en ese momento no tenía en claro hacia dónde había y seguía coqueteando en muchos aspectos con la posibilidad de que podía ocurrir cualquier cosa total la factura la tenía que pagar el gobierno de turno el gobierno de Alfonsín ahora me llama mucho la atención insisto cuál es la receta que plantea Cristina en este contexto qué es lo que Cristina plantea como alternativa y en todo caso una pregunta mucho más sugerente Cristina efectivamente piensa que esto termina en una hiperinflación o una crisis total que se lleva puesto al gobierno de Alberto Fernández y en ese caso cuál es su rol en la historia en este momento es decir es el rol de tratar de ordenar la situación encontrar algún punto de acuerdo con el presidente y orientar algún rumbo o es el rol de desde afuera ver cómo el presidente sin rumbo termina en una crisis total cierro simplemente con esto en el plan de estabilización del Austral del 85 también ocurrió con el plan Cavallo en el 91 también ocurrió aunque de una manera más informal con el plan Lavagna después del 2003 siempre se pensó que era muy importante el peso de las expectativas esto está estudiado en todos los planes de estabilización el peso de las expectativas cómo la población acompaña o no a un ministro de economía a un proceso económico cómo se trata de coordinar hacia adelante las expectativas que empresarios familias sindicatos tienen respecto a el futuro económico y sobre todo frente al proceso inflacionario más allá de que por detrás estés aplicando un ajuste fiscal y monetario tenés que tratar de converger las expectativas porque si no el ajuste inflacionario cambiario de tasa de interés es mucho más alto y mucho más costoso y oneroso para jubilados planes sociales todos aquellos que tienen ingresos fijos salarios públicos o privados acá se cuenta muy bien cómo fue muy importante para el equipo económico de Zurruil empoderarse cómo dentro del partido radical no le daban pelota y creían que eran unos nuevos o recién llegados tecnócratas que le habían comido la cabeza a Alfonsín y cómo fue muy importante que Alfonsín empoderara ese equipo por lo menos para poder lanzar un plan de estabilización y mínimamente hubiera en los primeros meses la expectativa de que la inflación que estaba en el 30% mensual podía converger hacia abajo ahí me llama mucho la atención cómo el presidente después de haber acordado con el FMI después de dos años de haber acordado con el FMI y de haber tenido esta cantinela que es su plan económico lo iba a mostrar una vez que acordara con los acreedores privados con el fondo y demás le da vergüenza mostrar su plan económico y un día dice una cosa a los diables otro día llama a la mesa de diálogo lo tiene escondido al ministro de economía por ahí anda dando vuelta me extraña mucho porque uno tiende a pensar que el presidente está en la idea de durar llegar como sea al 10 de diciembre del 2023 no está en la idea el presidente de tener un plan económico por el cual seguramente en los próximos meses va a tener que pagar costos importantes desde el punto de vista político pero que en algún momento pueda hacer una luz al final del túnel que ordene la situación económica social y política y evidentemente tampoco está en eso la vicepresidenta porque la vicepresidenta dice directamente que este plan económico está llevando adelante Alberto Fernández termina en una crisis total entonces la pregunta es este es un gobierno que no orienta mínimamente las expectativas y así le va y así nos va a todos es decir 8 de cada 10 argentinos dicen que la situación va a empeorar desde el punto de vista económico en los próximos meses entonces ¿cómo puedes hacer política económica si el presidente le da vergüenza y no se anima a contar el programa económico que acaba de cerrar con el FMI y está viendo a ver si Zafa y el mes que viene puede flexibilizarlo un poco pero el programa económico nosotros contamos el eje de ese programa económico que choca de lleno con lo que era el manual de economía del kirchnerismo no se va a poder modificar hasta el final de su mandato bueno ¿cómo se hace distraído y cómo la vicepresidenta lo cascotea? entonces ¿qué es lo que espera en términos de resultados positivos el presidente y qué es lo que cree la vicepresidenta que puede surgir de todo esto?